Buenas tardes. Es un gusto dar la bienvenida al Consejo Argentino para las Naciones Internacionales en algo que podemos denominar cuasi sesión académica. Van a ver que hay alguna rostura del formato habitual en Cádiz. Y, Mónica. Y, gracias. Y tiene que ver, fundamentalmente, porque también el evento es especial. El Cádiz nunca hizo homenajes, menos homenajes académicos. Nos pareció que era bueno empezar, quizá lo que pueda ser una tradición, o a lo mejor, un caso isólico y singular, que es reunirnos para homenajear a Roberto Raza. Muchos de ustedes se han educado, se están educando con ellos, con él. Muchos han sido colegas de él. Y muchos los hemos conocido en otras circunstancias de la vida. Ahora, me parece que lo que tiene que ver con el homenaje es a su producción, que de una forma u otra a todos nos ha influido. Y lo bueno de Roberto, lo primero que, como todo creador, supongo que escribe para influir. Pero nunca lo he hecho de manera que no fuera una influencia, diría yo, de las más positivas que conozco. Realmente, como intelectual, como académico y como persona, Roberto Raza podría considerarse un profesor modélico. Tuve la fortuna de tenerlo enseñando en el, mientras era canciller, en el instituto. Y realmente, el ICEN tiene los mejores recuerdos de, supongo, de todas las universidades donde ha trabajado. Yo pedí una nota de color para, y me escribieron una que me, me escribieron varias, en realidad, que son bastante coloridos. Me escribieron una que es colorado, tiene razón. Me escribieron esta que me resultó muy buena, en realidad era más rara. Hacia mitad de la década de los 80, la disciplina curricular de los estudios internacionales era aún una disciplina emergente en la Argentina. Roberto Raza ocupaba su cargo en la Universidad de Legrano. En este contexto, la universidad invitó, acaso sin demasiadas esperanzas, al referente en el jornalismo clásico, Kenner-Waltz. Y Waltz llegó a Buenos Aires en un ambiente de exaltación y sorpresa por el invitado y los convocantes. Desde la universidad no habían diagramado nada de importancia, porque creían que aquella visita no tendría lugar. Roberto Raza cargó con la enorme y finalmente quitó satélite a su honor al enorme aporte que representaba aquella visita de aquel señor sencillo y austero que caminaba confundido por las calles de Belgrano. Raza alargó encuentros, disertaciones, intercambios. Aquello que era producto de la casualidad, Roberto Raza lo transformó en un éxito, demostrando no solo su arte en la academia, sino en ser un hombre de acción. Es un breve resumen de un hecho que a mí me parece que fundamentalmente marca algo. Qué bueno que un profesional, como ya muchos que ahora están hoy presentes y no están presentes, pero que en la Argentina, a todos aquellos que nos acercamos al tema internacional, nos han puesto a nivel mundial. creo que si algún mérito quisiera resaltar en este momento, es ese arte y esa vocación que tuviste por sacarnos de la parroquia e instalarnos en el mundo desde el punto de vista del pensamiento. Y eso se agradece mucho, lo agradecemos a aquellos que no tenemos la formación de ustedes, yo vengo de otra disciplina, mucho más triste como la economía, pero debo, triste por el contenido, el resultado de las cosas, te lo digo, eso en vos, Roberto, siempre me fue particularmente grande. Y después, por otro lado, lo útil que me ha sido. Yo sé que no queréis hablar de algunos temas de las teorías que desarrollaste, y no lo voy a hacer, pero voy a decir que he tenido que lidiar con la realidad, y si esa realidad la pude entender un poco mejor, seguramente sin llegar a comprenderlo, todo por mi capacidad, por los errores, por el condicionamiento, si algo pude entenderlo, porque realmente algunos puntos me lo dejaste muy claro. Y yo eso te lo quiero agradecer en términos de personas, el nombre del presidente del CARI, sí decirte como presidente del CARI, que este homenaje a la casa lo considero absolutamente adecuado, justiciero, apropiado, y como decía, quizás sea un aspecto de la actividad institucional que nunca habíamos desarrollado, que tendríamos que pensar más. Son muchos los intelectuales que le dan tanto a la Argentina para que en el plano mundial e internacional ocupe el lugar que cada uno lo adjudicará, pero que en última instancia sería mucho peor, sin duda, y mucho menos entenderíamos si no estarían ellos produciendo intelectualmente y esforzándose durante toda la vida como lo ha hecho Roberto Rojas. Por eso lo hubiera... Gracias. 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 Gracias.